Saludos, bienvenidos a un nuevo vídeo de VT. En esta ocasión os voy a reseñar un mazo de Tyler que es bastante clásico y aprovecha su habilidad. La habilidad de Tyler de que cuando diablo oriza un vampiro se enderece y gana un nodo de sangre del banco de sangre. Y una vez por turno puede quemar uno de sangre para tener más una sangra o un voto adicional. Además tiene un voto. Maneja las disciplinas en este mazo de celeridad avanzada y fortaleza. Son las únicas disciplinas que vamos a utilizar además de presencia. Son las disciplinas que vamos a utilizar en esta baraja. Manejamos cuatro copias de Tyler, un Passet que es el Justicar del clan Bruja, de grupo 3. También maneja presencia, celeridad y fortaleza. Y tiene más dual daño con un arma de melee. Además puede infringir uno de daño a cada uno de tus vampiros sabas de tu presa como una acción directa. Y bueno, tiene el mazo de interceptar que está muy, muy bien. Metemos a Volker, que es un príncipe. No puede bloquear un primogénito, pero bueno. Maneja celeridad avanzada y es de capacidad 5. Put Jackson. También tenemos celeridad avanzada, presencia y fortaleza y tiene un voto. Y como apoyos tenemos a Ira Rivers, que es el príncipe de Dalas, más un intercept cuando intenta bloquear acciones políticas. Y maneja celeridad avanzada y presencia. Jimmy Dan, que maneja potencia, celeridad avanzada y fortaleza y capacidad 4, grupo 2. Y Nedal. Es un pitufo de 1 y no puede reemplazar las cartas de combate hasta su siguiente fase endereza. Bueno, es un pequeño apoyo. Bueno, también vamos a utilizar un poco de potencia, pero residual sobre todo. Son 3 o 4 cartas de potencia las que vamos a usar. No mucho, o sea que lo que nos interesa es la fortaleza, la celeridad avanzada o celeridad sobre todo y la presencia. ¿Vale? Una vez hemos visto las habilidades de nuestro vampiro, voy a proceder a enseñaros las cartas máster que maneja el mazo. Bueno. Como cartas máster, pues un direct, un new cartago que los brujas titulados tienen más uno asangrado y más un voto. Y los Venture tienen menos un voto. Un poco cara, pero bueno, es viable en este mazo. La senda de la muerte y el alma, que la ponemos en juego y cuando un minion controlado por otro Matusalen es quemado, la gira y busca en tu librería una carta disciplina y además mueves uno de sangre del banco de sangre a un vampiro ready que tú controles. O sea, da igual que lo hayas diabolizado tú o que lo haya quemado otro jugador, puedes usar esta carta en cualquiera de estas situaciones. Cuando un minion sea quemado, sea un aliado, lo que sea, nos va bastante bien para rellenar a nuestros vampiros para ayudarle. Y además para buscarnos las fortalezas. Un J. Washington, Baswell, Baswell. Tres copias de Baswell. Esta carta se la ponemos en un minion que controlemos y mientras controlemos este minion puede equiparse con la primera pieza de equipo que encuentre en la librería. que eso lo puede hacer con una acción de más de unos sigilos. Se pagan los costes y se abarán a continuación. Esta va ahí sobre todo pues para la amiga Tyler. Pero bueno. Fortaleza, un par de fortalezas. Un crecho casino para dar más de unos sigilos para las políticas o paquiparnos. Un Elysium, el palacio de Versailles, que durante una acción política la gira y te da un voto a cada vampiro titulado de la camerilla que tú controles. Como veis, nos damos muchos votos porque, claro, vamos a ir diabolizando vampiros y vamos a necesitar votos para las cazas de sangre. Sueño la finge, un Jean Blood, un Depravity, más uno a sigilo cuando hagamos una sender de hablar y más uno a fuerza. Lo que pasa es que no podemos reclutar aliados ni emplear retainers, pero vamos, no llevamos aliados ni retainers en el mazo, así que nos viene muy bien. Y cuatro villain. En total llevamos dieciocho cartas master, pero cuatro son trifles, así que bueno, tampoco se hacen mal. Y estas son las cartas master. Muy bien. Como cartas de acción nos vamos a ir directamente a las políticas. Llevamos un parity. Llevamos un praxis roma, que es para los brullas, que si lo convertimos en... Sobre todo vamos a intentar convertir a Tyler para incrementar su capacidad y, bueno, para que tenga más votos. Un praxis boston, un brullas justicar, por si no nos sale el amigo Passe, pues un justicar. Y cinco copias de Archon, porque el Archon va fundamentalmente en... en Tyler. Tyler es el que se equipa sobre todo con el Archon. Esto es fundamental que lo hagamos. ¿Para qué? Para que pueda ir a visitar y que más peña. Esta es la combinación equipada a Tyler con Archon. Y defenderlo de las votaciones que puedan ir contra él, para quitarle el arconte. ¿Vale? El Archon elige un vampiro y si sale el referéndum puede entrar en combate con cualquier vampiro con una acción directa con más unos sigilos. Además, bloquea a este vampiro cuesta un pull, un pull. No uno de sangre de cualquier vampiro, ¿vale? Además, este vampiro puede cometer diablar sin... Ah, sin la caza de sangre. Uy, yo... He dicho antes... Se me había olvidado lo del arconte, perdona. He dicho antes que necesitamos votos para las cazas de sangre con Tyler, ¿vale? Porque vamos a ir diabolizando. En el momento que lo equipemos con el arconte, ya no es necesario, porque podemos hacer diabler sin que se hagan cazas de sangre. Por eso es tan fundamental equipar a Tyler con el arconte. ¿Vale? Lo malo es que esta habilidad puede ser removida con una votación llamada por una acción de más unos sigilos. Para eso sí necesitamos bastantes votos y, además, intentar parar esa acción. Por ejemplo, con ir arriba, que tiene más un interced contra acciones políticas. ¿Vale? Pues de esto metemos cinco al conte. La diferencia entre la nueve y la antigua es que en el texto aclara que cualquier vampiro de la camarilla puede llamar a un referéndum para quemar esta carta con una acción de política de más unos sigilos y quemaría la carta. Aquí lo único que te dice es que esta habilidad puede ser removida con una votación llamada en una acción. Claro, la diferencia está clara. Esta votación solo la pueden, esta carta solo la pueden remover un vampiro de la camarilla con una acción de más unos sigilos. ¿Vale? Se hace un saba que se olvide de quitarle al arconte. ¿Vale? Y estas son las cartas políticas. No llevamos muchas acciones, pero la ajuste es innecesaria. ¿Más acciones que llevamos? Equipo. Llevamos algo de equipo. Un Heronichetu, dos Rowan Ring fundamentales para equiparnos. Como golpe enviamos a un vampiro a sopor. Punto. Y transferimos la carta al otro vampiro que no se endereza en su fase normal enderezado mientras tenga esta carta y continúe en sopor. O sea, si le colocas el Rowan Ring, lo mandas al sopor y se queda enderezado. No se va a poner de pie, salvo que haya una carta externa que se lo indique. ¿Vale? Luego, cuando lo desvelocemos, recuperamos el Rowan Ring. Un Ibori Bow. Una Magnum. Y este es el equipo que llevamos. Bueno, pues estas son las acciones que llevamos. Política y algo de equipo. Como veis, no llevamos muchas acciones. Pero lo fundamental es equipar a Tyler con el... Con el hacerlo al conté, fundamentalmente. Y bueno. Y hacer posible equiparlo lo antes posible con el Rowan Ring. Esto es el funcionamiento de la baraja. Activar a Tyler. Equiparlo con el Rowan Ring. Convertirlo en alconte. Y ala. A anchas castillas. A diabolizar tocan. Y esto es lo que es la baraja. Fundamentalmente. Eh... Más cosas. Como... Modificadores de acción. Modificadores de acción. Pues lleva... Unos cuantos de Free Drive. Tres Free Drive. Antes... Pensé... Esto es un Free Drive. ¿Vale? Es que lo utilizo. Es un Demony. Pero es Free Drive. Funciona como un Free Drive. Y es un Free Drive. Lo tengo metido en el mazo. Los dos sustituidos por otro. Y... Tres Free Drive. Y cuatro forces más. Porque aprovechamos la fortaleza y la celeridad. Y además... En avanzado pues nos puede dar más unos sigilos. Eh... Cuando equipemos una fortaleza a Tyler. O... O a Passet. Por ejemplo. Pues más unos sigilos. Y podemos enderezarnos. Pues de marcha forzada. Metemos... Cuatro marchas forzadas. En total siete enderezarnos. Un par de aguas. Para asegurarnos las votaciones. Un Bewitching. Un Closet Session. Esta carta es... Para cuando juguemos un... Un referéndum. Con un príncipe. O Justical. O un círculo. O sea. Tiene que ser uno de estos tres. Eh... Los vampiros que no sean de la camarilla. No pueden votar en el referéndum. Sobre todo para hacer... Al Conte. A Tyler. O con ir a River. O con alguno de estos. Un par de Perfect Paragon. Para dar más votitos. Y un Resist al Grass. Que esto es más... Más al combate que al sigilo. Pero bueno. Tenemos un sigilo que... Nunca se sabe. Para lo que no puede valer. Es un poco residual. Pero bueno. Eh... Reacciones ahora. Pues llevamos siete segundas tradiciones. ¿Vale? Sobre todo. ¿Vale? Para los príncipes. O Justical. ¿De acuerdo? Para defender el título de Arconte. O cualquier acción que nos vaya a putear. Y por último. El combate. Que es de lo que se trata el mazo. El mazo lleva casi cuarenta cartas de combate. O sea que es bastante agresivo en ese sentido. Pero es un combate muy medido. Y... Y muy... Muy dirigido hacia... A diabolizar a nuestra presa. Entonces... Eh... Llevamos algunas acrobatis. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco acrobatis. Que es una esquiva con un golpe adicional. O un golpe adicional. Pulsuit. Maniobras o golpe adicional. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Pulsuit. ¿Vale? Seis Pulsuit. Sikes. Eh... Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Para los mazos que utilizan mucho fin de combate. Pues nos puede venir bien para controlarlos medianamente. Eh... Seis Lee. Para prevenirnos o esquivar algún combate de un mazo que sea muy agresivo. Que meta agravante y tal. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Seis Lee. Un poco de fortaleza. Aquí están los skins of Steel. Que... Por uno de Blood. Previne todo el daño de un golpe. Y en superior de... 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 De todos los golpes de... O sea de todos los oponentes en una ronda. ¿Vale? Bueno. Cuatro. Aunque... Nuestra mayoría de vampiros la tienen inferior. Pues... La usamos inferior. Dos. Tres. Cuatro skins of Steel. Un par de Heidenstrain. Un par de Heidenstrain. Tres Disar. Que esta es la potencia que vamos a llevar. Que me refería antes a... A esto. Estas son las cartas de potencia que vamos a utilizar. Para enviar a Sopor. Por supuesto. Una. Dos. Y tres. Y... Siete Amarantos. Con esto vamos a diabolizar. ¿Vale? Siete Amarantos. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. ¿Vale? Como veis es un combate de... Utiliza mucha celeridad. Mucha presión. Muchos golpes adicionales. Y tiene su prevención. Está indicado sobre todo para apoyarnos con el Rowan Ring. O con la Magnum. O por ejemplo con el Ibroi Bow. Que también nos va a venir muy bien. ¿Dónde está el Ibroi? Ah. El Ibroi Bow también nos puede venir bien. Para contestar al Ibroi Bow. El Ibroi Bow también podemos contestarlo. Si alguien nos saca un Ibroi Bow. Y el Rowan Ring es nuestra... Nuestra punta de lanza. Entonces... El mazo pues más o menos veis de que va. ¿Vale? O sea es lo que os he comentado. Activáis a Tyler. La equipáis con el Rowan Ring lo antes posible. Que para eso. Tenéis el Vash Weal. Que es una carta muy muy importante en este mazo. Aquí tenéis el Vash Weal. Os lo voy a enseñar. Se la ponemos a Minion. Que... Hay que intentar que sea... Eh... Tyler. Pero vamos. Que no hay problema. Porque os recuerdo que hay una opción con la cual... Giráis a un Vampiro vuestro. Y podéis ir a por un equipo que tenga otro Vampiro vuestro. ¿Vale? Pero bueno. A ser posible que sea con Tyler. Y buscáis la primera pieza de equipo que encontréis. Como no es única. Podéis equipar otro Vash Weal a otro Vampiro vuestro que tengáis en mesa. Entonces... Bueno. Básicamente este es el... Este es el mazo. Es un mazo... Es un mazo... Que bueno. Que... Es... No es mala opción convertirlo en príncipe. Sobre todo a Tyler. Para utilizar las segundas tradiciones. Y... ¿Y cómo jugarlo? Pues... Hombre. El mazo aguanta bien. Porque bueno. Tiene un buen combate y la gente se lo piensa. Porque... Pero se lo piensa no porque tú estés faroleando. Sino porque tiene un combate que manda sopor a la gente. Entonces... Aunque no diabloices. Envía sopor de buen grado. Entonces... Es un mazo que se hace respetar. Mmm... Yo... Os recomendaría que... Que sobre todo... Al jugar este mazo... Es importante eliminar a los vampiros que... Los más problemáticos. Los de la camarilla. Los que tienen votos. Eh... Porque... Esto... Lo tenéis que hacer lo más rápido que podáis. Porque si se... Porque... Os podéis ser un... Más adelante a lo mejor... Os puede... Os pueden votar... Para quitaros el arconte a Tyler. ¿Vale? Entonces... Es como una defensa del arconte. Y... Y es bastante importante conseguir que Tyler se haga arconte. Entonces... Si no domináis la mesa políticamente... Pues... Los mazos políticos van a hacer mucho daño. Entonces... Pues... Ese es el tema. Eh... Si Tyler le podía hacer príncipe de Roma... Mejor que mejor. Para ya lo que he comentado. Las segundas tradiciones... Y bueno... Además... Eh... Le aumentaría la capacidad a 10. Que esto... Por ejemplo... Contra cartas como obediencia y tal... Ya tienen que ser vampiros de 11... Para echarle una obediencia a Tyler. ¿Sabes? Entonces... Nunca le viene mal. Y si además le metéis una fortaleza... Pues... Ya lo podéis de 11 a Tyler... Con su fortaleza avanzada... Y con su... Título de príncipe de Roma... Y ya... Las obediencias no se le pueden echar a Tyler. Ni cartas como mental math... Eh... O similares. Eh... Pues con... Básicamente este es el mazo. Mmm... Yo... Os diría que... Que... Bueno... Para la multiación lleva... Los free drive que os he enseñado antes... Que... Que hace bastante multiación. Más la habilidad de Tyler... Que se endereza cada vez que hace Diablet. Lo cual os recomiendo que hagáis indiscriminadamente... Hombre... Evidentemente a vuestra presa... Y a vuestro depredador. Pero sobre todo a vuestra presa. Que es lo ideal. Y que... Mmm... En la mesa... Este mazo... Es bastante intimidatorio. Eh... Con lo cual... Si hacéis algún tipo de pacto... Intentad respetarlo... Porque el resto de la mesa... Se os puede volver en contra... Con este mazo. Porque... Es muy adhesivo... Va comiéndose a la gente... Y... Y... Claro... No levantáis simpatías... No levantáis simpatías... Precisamente... Entonces... Siempre podéis pactar... Para llevaros una mesa... Permitir que alguien se lleve... Un puntito... O dos... Y mientras a ustedes... Os convenga llevar la mesa... Pues... Tenéis que... Es un mazo que podéis controlar una mesa... Perfectamente... Y ya... Bueno... Ya depende de cada... Del metajuego de cada... De cada... De cada zona... Donde lo tengáis... Eh... Eh... Pensad que... Una vez que... Tengáis... La carta de Arconte... Equipada en Tyler... Podéis hacer... Un... Tanto ataque directo... Y quema tantos vampiros... Como queráis... Es bastante... Este mazo... Le sale bien eso... Eh... Precisamente... Una de... Sus habilidades principales... Ir a comerse vampiros... Y... 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 Aprovecharlo... Y vais eliminando... Las oposiciones... Sobre todo... Las políticas... Que os puedan molestar... Eh... Otras posibilidades... De este mazo... Pues... Podríais meter... Preternatural Evasion... Algún Agen Guardián... Cosas así... Que... Os puedan beneficiar... En definitiva... Bueno... Espero que os haya gustado... Esta baraja... No es mía... Esta baraja creo que era... Eh... Me parece a mí que era de... De un tal Rob Tresor... O algo así... Y me parece a mí que ganó un... Que ganó... Un... Un torneo gordo con esta baraja... Pero tendría que mirarlo bien... Eh... A mí me gusta... No la he aprobado todavía... Pero la tengo pendiente para probar... Y bueno... Si he cometido algún fallo... O en alguna carta... Describirosla... O alguna equivocación... Decídmelo... Que yo lo arreglo en comentarios... Disculpad la calidad del vídeo... Y... Y tened en cuenta que yo esto lo hago un poco improvisando... El mazo lo preparo y tal... Pero... El vídeo tal como me sale... Y espero que os guste... Eh... Nos vemos en el próximo vídeo... Y nada... Disfrutadlo... Si os gusta... Hasta la próxima... Gracias...